Desde Paso Canoas, desde la semana anterior, Eduardo comenzó un largo trayecto que realiza caminando compartiendo el mensaje de la importancia de la donación de órganos. Descansó en Pérez Celedón y este jueves siguió su camino por el Cerro de la Muerte hasta el Valle Central. Yo vine el jueves, entonces mi hermano me puso allá en el sector de Paso Canoas y voy a caminar de Paso Canoas hasta San José. Iba a seguir directo, pero aquí tengo una variación, voy a hacer un corte ahí, voy a la frontera de Nicaragua y me voy a devolver a San José, donde vamos a terminar con un evento para hacer mayor conciencia en la población. Y es que su mensaje es de gran importancia para todos. Y la idea principal es llevar a Costa Rica un mensaje de conciencia, haciendo hincapié en el deseo de la gente a ser donantes de órganos. El calor fue su principal rival en su paso por la zona sur del país. Bueno, yo venía muy contento, yo he hecho caminatas que me conoce, verdad, he hecho caminatas de 40, 50, máxima he hecho de 83 kilómetros. Y yo venía muy preparado, sin embargo, el clima ha sido matador, ha sido una temperatura demasiado extrema. Entonces he podido hacer 35 bien y lo máximo que hice fue 43 kilómetros. Pero lo que me está matando es el clima sobre todo. Y las cuestas de Dominical hasta acá, hasta Pérez, han sido unas cuestas muy, muy grandes, de verdad que sí. En su peregrinar, el mayor apoyo es la gente, que sin conocerlo, le extiende la mano. Muchos lugares donde la gente me ha acogido, me ha dado un almuercito. Este es un viaje de conciencia, de bajo costo. Realmente tengo algunos patrocinadores que me han ayudado, por supuesto. Pero es un viaje no de turismo, sino que ha sido haciendo conciencia y que la gente se involucre en este proyecto. Y el corazón de esas personas, que ese ánimo que me dan, ese gallito, esa cama, verdad, acogedora, es lo que lo motiva a uno. Y sobre todo sería eso, verdad, pensando en esa gente que espera un trasplante de órganos, que es mi caminata en este momento. Entonces eso lo renueva a uno a seguir adelante, verdad. Su camino sigue entre el Cerro de la Muerte, rumbo a la meseta central. Una parte fuerte, que es el Cerro de la Muerte, sin embargo, yo soy del área de Cartago, verdad, de Tres Ríos, donde me he entrenado bien en montaña, digámoslo así, y clima frío. Entonces eso, pues, de hecho yo subí el Cerro de Chiripó el año antepasado, cuando caminé desde San José hasta el Cerro de Chiripó, una caminata de cinco días. Entonces ya, pues, ya me lo conozco, sin embargo, igual él puede sacar lo suyo, verdad. Con el valor intacto y con la misión de cumplir su recorrido y compartir su mensaje. Eduardo Chiquitipá pasó por Pérez Celedón.